Televisa presenta En este mar Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida Aunque hoy parece Que al tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo ir Que no hay que sufrir de esta manera Porque no vale la pena Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal y que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal y que mal Deja que otros besos te enamoren Que alguien más te lleve flores Hay más de un millón de amores Que te quieren conquistar ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!